En el mundo de Siria Es decir que es poco probable que hubiéramos llegado a este punto en el que incluso hubo declaraciones públicas sin una amenaza militar creíble para hacer frente a la utilización de armas químicas al interior de Siria Más temprano el canciller ruso Segrey Lavrov pidió a Damasco que ponga sus armas químicas bajo control internacional con la finalidad de evitar un ataque Exhortamos al líder sirio no solo a poner las instalaciones en las que almacena armas químicas bajo control internacional sino también a destruirlas después Por su parte Damasco saludó la iniciativa informó el ministro de exteriores sirio Valid Al-Mualem Declaro que Siria da la bienvenida a la propuesta de Rusia debido a la preocupación por la vida del pueblo sirio, la seguridad de nuestro país Y porque creemos en la sabiduría del liderazgo ruso que busca evitar una agresión estadounidense contra nuestra gente En el tema del espionaje la presidenta de Brasil Dilma Rousseff reclamó a Estados Unidos por el supuesto espionaje a la petrolera estatal Petrobras Y dijo que si esas actividades se confirman quedará claro que su motivación no era preservar la seguridad sino que tenía objetivos económicos y estratégicos En Guatemala al menos 43 personas murieron y otras 40 resultaron heridas al accidentarse un autobús sobrecargado de pasajeros En su mayoría indígenas en una carretera del oeste del país confirmaron las autoridades y fuentes de socorro Sí, la mayor parte de la gente se dedicaba a comercio, iba a comprar productos en Guatemala, en Guachimantelán Por ese motivo es que salieron temprano de sus casas, el propósito de ganarse la vida a diario Pero no sabiendo lo que iba a pasar, la tragedia que iba a lutar al pueblo porque realmente el pueblo al día de hoy está de luto Venía y ya se iba a ir una vez, pero después el chofer lo resucitó, no sé Y después ya no pudo, se fue, se cayó de la cartera bombarrada, se cayó en el río No, porque yo creo que, no sé si me toca operación o no sé, pero creo que es una pierna, no siento una pierna En Chile el presidente Sebastián Piñera encabezó este lunes desde el Palacio La Moneda El acto de conmemoración de los 40 años del golpe de estado de 1973 Desde la sede presidencial, el mandatario ofreció un discurso en el que pidió asumir las heridas, curarlas y permitir que sanen El pasado ya está escrito, podemos recordarlo, podemos estudiarlo, podemos discutirlo, pero ya no podemos cambiarlo En consecuencia, no debemos permanecer prisioneros ni secuestrados por ese pasado Porque cuando el presente se queda anclado en el pasado, es el futuro el que pierde En el acto no estuvo presente ningún miembro de la oposición Mientras que los expresidentes Bachelet Lagos y Frei Ruiz Tagle participaron en un acto en el Museo de la Memoria Conocer la verdad es condición de cualquier relato de presente y de futuro como nación Y hoy, Chile está en condiciones de mirar a los ojos su realidad pasada Reconociendo responsabilidades y condenando la violencia de estado que vivimos como pueblo En Colombia, en cadena nacional, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya Que redefinió los límites marítimos entre su país y Nicaragua, no es aplicable mientras no haya un tratado binacional En esta zona vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción y pleno control Esta área integral permite que continuemos administrando adecuadamente el archipiélago y sus aguas aledañas Como archipiélago y no como territorios inconexos En información de ciencia, Marte podría albergar restos de vida microscópica A pesar de las radiaciones y el ambiente hostil del planeta rojo Según un trabajo presentado este lunes en el Congreso Europeo de Ciencia Planetaria Que se celebra en Londres Y en los espectáculos, una jueza decidió este lunes que no hay evidencia para demandar personalmente A dos ejecutivos de AEG por la muerte de Michael Jackson Y mantuvo a la firma que organizaba la última gira del cantante Como única acusada en el juicio que lleva cinco meses en Los Ángeles Y se avecina un nuevo proceso judicial en torno a Michael Jackson Debido a que una mujer presentó en la corte de Los Ángeles una demanda Pues asegura ser la verdadera madre de los hijos del rey del pop Con la producción de Carlos Valdés, le informó Eduardo Gómez Orozco Muchas gracias y que tenga un excelente martes ¡Suscríbete al canal!